Muy buenos días. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena retoma las actividades en barrios y diputaciones. Estábamos deseando poder llevar una programación teatral para todos los públicos hasta diciembre en locales sociales y centros cívicos de todo nuestro municipio. El circuito, concebido con el doble objetivo de ayudar a las compañías profesionales locales, por un lado, en este momento que han vivido de crisis con motivo de la pandemia, y, por otro, el poder acercar las artes escénicas a la periferia del municipio para que todos los vecinos tengan la oportunidad de disfrutar de la cultura también en su barrio o en su pueblo. Las representaciones comenzaron ya en el mes de mayo dentro de las actividades que el programa Mucho Más Mayo ha ido desarrollando en Alumbres, Los Nietos y Llano del Veal, y se van a extender hasta el mes de diciembre con un programa de más de 50 actuaciones que hay programadas hasta ahora. Para poder llevar a cabo este programa hemos contado con el Servicio de Prevención de Récords Laborales del Ayuntamiento, que ha ido visitando previamente todos los locales para delimitar el aforo, teniendo en cuenta las medidas de seguridad COVID en cuanto a los espacios cerrados, y, además, hemos tenido en cuenta también para la selección buscar esos espacios en los que nos permitía por el espacio poder realizar las actuaciones. Se han descartado los espacios abiertos debido a la dificultad de acotarlos y garantizar la seguridad de los espectadores. Evitando así aglomeraciones y que se pueda permitir también guardar la distancia social. Siempre si hay algún espacio abierto es siempre con control de aforo. Hoy yo creo entender en nombre de la Unión de Empresas que es un día histórico para el Teatro Profesional de Cartagena, porque hablar de este circuito profesional en barrios y diputaciones de nuestra ciudad, creo que es un logro, un hito histórico que hemos conseguido de la mano con nuestro ayuntamiento. Igualmente que fue histórico, en mitad de la pandemia, la creación de la Unión de Empresas en un gesto, yo creo, del sector de generosidad, de solidaridad, de trabajo, de entender que la única manera de avanzar es estar unidos y unidas. Y en este sentido, creo que el ayuntamiento ha sido un espejo fiel de lo que pretendemos desde la Unión de Empresas, que es la unidad, la generosidad, la solidaridad, la cultura y el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!